Saludos cordiales, bienvenidos señoras y señores a los premios de la liga entregados por Sergio Live HD Vamos a hacer varios premios para esta liga 2019 barra 20 Os animo a que en los comentarios digáis vuestros propios resultados, ¿vale? Cada uno tiene su opinión, cada opinión es respetable, por lo tanto, pues ahí queda, ¿no señoras y señores? A eso os invito, a que participéis en los comentarios Vamos a empezar con el primer premio de los 14 que he decidido realizar Que es el premio, señoras y señores, a mejor equipo Evidentemente el mejor equipo, pues es el campeón, el Real Madrid Un equipo, la verdad, que venía en una situación complicada tras una temporada pasada absolutamente para olvidar La peor temporada que yo recuerdo in my life, con la baja de Cristiano Ronaldo Un equipo que se supone que tenía que rehacerse No se hicieron los fichajes pertinentes que muchos pedíamos Pero aún así, el equipo ha ido ganando solvencia, partido a partido, ganando en seguridad defensiva Ha decidido el entrenador basar al equipo mejorando la defensa Para luego, pues, aprovechar las que tengan ataque Y bueno, pues con esto, señoras y señores, se ha alzado con el campeonato Siendo el mejor equipo, el Real Madrid Grandioso, sí señor Vamos al segundo premio Que es el de equipo revelación En este caso, se lo voy a entregar al Granada Un equipo, la verdad, humilde, donde los haya Que ha realizado una campaña excelente Llegando a semifinales de Copa del Rey Haciendo una posición espectacular en la liga Con un mérito impresionante Un equipo con jugadores muy normalitos Y aprovechándose del trabajo del excelente entrenador que tiene Por lo tanto, Granada Equipo revelación para mí, señoras y señores Vamos al tercer premio Equipo de excepción En este caso, pues evidentemente El español, que ha quedado último clasificado Un equipo que había realizado una grandiosa temporada el año anterior Clasificándose para Europa League Después de muchísimo tiempo Y esta temporada, pues, le ha venido grande el tema de jugar tres competiciones Se han hecho las cosas muy mal De cara a fichajes, ventas, cambio de entrenador Todo terrible en el español, la verdad Una auténtica desilusión, decepción total y absoluta Espero y deseo que regresen lo antes posible Así que el español es el equipo de excepción Pasamos al entrenador del año Que evidentemente se lo va a llevar Zinedine Zidane Un entrenador que siempre parece discutido Por absolutamente todo el mundo Parece que todo el mundo se dedica a quitarle mérito a todos sus logros Puede ser que incluso yo lo haya hecho en muchas ocasiones Me ocupa Y ha demostrado hacer un trabajo excelente Repito y reitero Se encontró un equipo que venía con una crisis galopante Incluso lo cogió la temporada anterior Para prepararlo de cara a esta temporada Realizando unos últimos partidos lamentables De mal recuerdo, señoras y señores Pero este año, pues A pesar del mal inicio Que la verdad Daba la sensación de que la cosa iba a ir muy mal Consiguió reconducir al equipo Repito y reitero Basándose en una defensa sólida Gran intensidad Que es lo que él se quejaba siempre Que le faltaba a este equipo Y bueno, pues ha logrado un equipo compacto Sobre todo después del coronavirus Que ha cosechado prácticamente un pleno en victorias Así que Zinedine Zidane Con una gran variedad táctica Realizando muchos cambios de dibujo Muchas rotaciones Pues merece, creo yo El entrenador del año Muy merecido A mi modo de ver Vamos al premio jugador del año Señoras y señores Que yo se lo entregaría A don Karim Benzema Karim Benzema La verdad que este chico Ha pegado un cambio de rol Desde la marcha de Cristiano Ronaldo Espectacular Se ha echado el equipo a sus espaldas Se ha cogido la responsabilidad El timón del equipo Y realmente Pues Impresionante su rendimiento Ya sabéis que yo siempre he sido Muy crítico con su figura La verdad Pero este hombre Ha cambiado absolutamente Ha logrado una madurez impresionante Con la edad que tiene La verdad Puede ser que haya llegado un poquito tarde Aunque yo creo que le queda Carrera para rato Visto lo visto Y Temporadón La verdad Temporadón Tuvo su pequeña crisis Ya sabéis Hay que decir que lo ha jugado Prácticamente todo Por lo tanto Puede ser que en algún momento De la temporada Físicamente lo notase Porque es que no ha rotado Prácticamente nada Pero el rendimiento De Benzema Ha sido extraordinario Si ha tenido que bajar a recibir Ha bajado a recibir Ha tenido que organizar al equipo Ha tenido que marcar los goles Dar las asistencias Prácticamente lo ha hecho todo En ataques Señoras y señores Con Karim Benzema En el equipo campeón Así que Karim Benzema Merecido jugador del año Para mí Pasamos a fichaje del año Señores y señores Para mí el fichaje del año Sin lugar a dudas No es un fichaje Sino una cesión Y es nada más y nada menos Que Martin Odegaard Un futbolista cedido Por el Real Madrid A la Real Sociedad Después de varias Cesiones de Chico Por Holanda Llega a la Liga Española Y el Chico Lo ha partido De manera desmesurada Convirtiéndose en el motor De una Real Sociedad Que ha sido de los equipos Que mejor han jugado al fútbol Sobre todo Hasta antes del parón Del coronavirus Luego lo ha afectado Un poquillo el equipo La verdad Hay que decirlo así Pero el Chico Ha sido el timón De ese equipo Con mucha personalidad Manejando todos los tiempos Con muchísima calidad Una delicia ver a Odegaard Jugar al fútbol La verdad Así que para mí Fichaje del año Es una cesión Pero Como es una incorporación Vale como fichaje Odegaard Futbolista De la Real Sociedad Excelentísima temporada Pasamos Al peor fichaje del año Que para mí Es Un premio Que podría ser discutido Entre dos o tres La verdad Pero se lo voy a dar A Eden Hazard Un fichaje que venía Para ser la estrella Del Real Madrid El que sustituyese A Cristiano Ronaldo Y realmente Pues Por culpa de las lesiones Su mal momento En el inicio De la temporada Su mal momento De forma Tampoco que ha rendido A las mil maravillas Cuando ha jugado en el campo Con un solo gol La verdad En toda la temporada En liga Así que la temporada Ha sido muy decepcionante Esperemos que cambie la cosa A la temporada que viene Pero para mí El peor fichaje del año Es el de Eden Hazard Y con diferencia Señoras y señores Hay que exigirle Muchísimo más Vamos al premio Revelación del año Señoras y señores Este premio va para Federico Valverde Un jugador La verdad Que pasaba absolutamente Desapercibido Temporadas atrás Dándole minutillos Basura en el Real Madrid Tuvo sucesión al Deportivo De La Coruña Incluso Y bueno Pues esta temporada Zinedine Zidane Ha decidido optar Por darle muchas oportunidades Y el chico Ha demostrado Tener un nivel impresionante Siendo el mejor Del Real Madrid En gran parte De la temporada Él solito Junto a Mendy Cambiaron la cara Del equipo A nivel defensivo También las actuaciones Del portero Evidentemente Y realmente Pues para mí La revelación del año Valverde Que la verdad Yo a este chico Lo veía jugar Y no me transmitía nada Y sin embargo Esta temporada El tío Le ha dado confianza A Zinedine Zidane Y se ha sacado El miembro Viril La verdad Es así Así que Valverde La revelación Del año Vamos a La decepción del año Señoras y señores Que para mí Es Antoine Griezmann Lo del jaleo Que se montó Con el tema De su fichaje Un año atrás Con el tema De la decisión Finalmente se quedó En el Atlético Al año siguiente Ya dijo Aquí ya No hay quien Quien pare este traspaso Se fue al Barcelona Finalmente Con su posterior polémica También Y bueno Pues el rendimiento De Griezmann Muy criticado Por sus propios aficionados La verdad Le ha faltado Yo creo Personalidad al chico Para demostrar Su verdadero nivel Se le ha visto Un poco asustado En el Barcelona Y bueno Pues para mí Se esperaba bastante más De este fichaje Así que Fichaje Decepción del año Que no es el peor Repito El peor es Hazard Ahí queda Bueno No es el fichaje De excepción Sino el jugador De excepción Este Cuidado No confundir Vamos al premio Número 10 Que es el del mejor portero Para mí Sin lugar a dudas Es un premio discutido La verdad Porque ha habido Tres porteros A un nivel impresionante Que son Oblak Ter Stegen Y Thibaut Courtois Pero yo me voy a quedar Con Thibaut Courtois Que ha sido el portero Que ha pegado Un cambio brutal Y que Está en el equipo campeón Ha conseguido el Zamora Y desde la partida De la jornada 10 hacia adelante Ha sido Una exhibición Tras exhibición Espectacular El rendimiento De Courtois Ha pasado De las 10 primeras jornadas De hacer un 50 y poco Por ciento En paradas A unos 80 y largos Unos números de escándalo Y bueno Pues la verdad Que se lo merece el premio Porque le ha hecho Un temporadón impresionante Temporadón impresionante De Courtois Que es uno de los culpables También para que el Madrid Esté en esa posición De equipo menos goleado De la temporada Por cierto Que calor Estoy sudando como un gorrino Repito Esto es un Un premio muy discutido Porque Ter Stegen También ha hecho Un temporadón impresionante Con el Barça Siendo el mejor futbolista Del Barcelona Sin lugar a dudas Ter Stegen Y Oblak Pues en el Atlético Espectacular Espectacular Pero bueno Se lo doy a Courtois Premio a mejor defensa Señoras y señores Pues yo La verdad Que está discutido Pero se lo voy a dar A Barán Algunos se lo darían A Ramos La verdad Ramos ha hecho un temporadón Pero Barán yo creo que Ha estado a un nivel Excelso ¿Vale? Haciendo lo que tiene que hacer ¿Vale? Luego Sergio Ramos Es verdad que a veces Se va al ataque Y mete goles importantes Incluso Pero a nivel defensivo Barán ha hecho una temporada Absolutamente prodigiosa ¿No? Este futbolista Hay que decir Que a veces ha sido discutido Como que no terminaba de explotar Como que se estaba estancando Pero esta temporada Ha demostrado toda su personalidad Después de una temporada pasada Bastante aciaga Y ha dado un nivel impresionante Impresionante Rafael Barán Repito Es muy difícil elegir este premio Porque Sergio Ramos También ha hecho la temporada De su vida Para mí Pero me quedo con Rafael Barán Me quedo con Barán La verdad Pero vamos Que cualquiera que digáis Se lo merece Vamos al premio A mejor centrocampista Que la verdad También es difícil elegir También es difícil elegir Porque tenía la duda Entre Casemiro y Kroos Pero me voy a quedar con Kroos Me voy a quedar con Kroos También porque era un futbolista Muy criticado Que muchos queríamos Fuera del Real Madrid Y el tío también ha dado Un manotazo sobre la mesa Y ha dado un excelente nivel Casemiro también ha dado Un excelentísimo nivel Espectacular Pero Kroos Como estaba tan discutido La verdad Pues yo creo que Se lo voy a dar por encima de él Y le doy El premio mejor centrocampista A Toni Kroos Por la excelentísima temporada Que ha hecho Vamos al premio número 13 Que es el de mejor delantero Mejor delantero Pues se la vamos a dar Al Pichiche Leo Messi Que además ha dado Un porrón de asistencias Mejor goleador Máximo asistente A pesar de que el Barcelona Pues no ha hecho Una gran temporada Pues el chico ha hecho Lo que ha podido Y le ha dado para ser El mejor delantero La verdad En una posición de Tiene poca competencia La verdad Porque tiene pocas delanteros De buen nivel Esta liga La verdad Hay que decirlo así Esta liga tiene Muy pocos delanteros De alto nivel Tiene pocas estrellas Pero bueno Es lo que hay Se lo damos a Leo Messi Merecidamente El premio mejor delantero Y por último El premio A mejor callando bocas He elegido el nombre A mejor callando bocas Se lo vamos a dar A Courtois ¿Vale? Porque yo soy el primero Que me ha cerrado El pico Courtois La verdad Me ha cerrado El pico Courtois A mí y a muchos Porque lo hemos criticado Por activa y por pasiva Desde la temporada anterior Hay que decir Que la temporada anterior Y los 10 primeros partidos De esta No estaba dando la talla O sea que La estábamos criticando Con razón Pero nos ha cerrado La boca bien Porque ha conseguido Un nivel tan excelso Un cambio tan brutal La verdad Que no entiendo ese cambio Pero ha sucedido De la noche a la mañana Como si le hubiera Llegado una luz Sobre la cabeza Y hubiera pasado De 0 a 100 A la velocidad del sonido Espectacular Nos ha callado las bocas A todas La verdad Toni Kroos también Podría entrar en este premio Tranquilamente Así que Courtois Premio Mejor callando bocas Espectacular Espectacular Y que siga así Que siga así Señoras y señores Bueno pues estos son los premios Señoras y señores Que he otorgado A lo mejor Me falta abordar alguno La verdad No sé No sé la verdad Pero se me han ocurrido estos Así que os invito nuevamente A que en los comentarios Pongáis vuestros propios premiados Un saludo para todos Si os gusta este tipo de vídeos Me lo hacéis a ver con un like Y os deseo una feliz navidad Nos vemos Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss